Ahí estamos, Karina. Retomamos acá desde el patio de lindofroilante, decía que estamos con la señora Intendente, la ingeniera Norma Fuentes y con la querida Tere Castronobo, que es nuestra gran anfitriona. Bueno, señora Intendenta, bueno, ¿cómo está viviendo esta jornada? ¿Qué significa este evento, la Marcha de los Bombos para la Madre de Ciudades? La verdad que esta edición número 22 nos encuentra a todos los santegueños consolidando una fiesta, ¿no? Porque esta fecha, como recordaban hace rato, las anécdotas de cómo se ha ido armando esto y hoy ver el movimiento que tiene, la cantidad de gente que viene de otras provincias, incluso de otros países, habla del trabajo permanente y continuo que se realiza todo el año en pos de difundir nuestras raíces y es lo que somos los santegueños, así que se vive una verdadera fiesta aquí en el patio. Qué lindo, bueno, cuéntenos, recién hubo un reconocimiento a lo que es la Marcha de los Bombos por parte de la municipalidad, ¿no? Sí, obviamente, es felicitarlos, incentivarlos a que sigan trabajando, difundiendo nuestra cultura, también manifestaba Peteco Carabajal, que va a haber una marcha en el exterior, eso habla también de esta proyección y no hay techo para lo que significa difundir nuestras raíces y lo que la gente disfruta, conocer nuestro folclore y nuestra alegría, que es lo que se vive aquí. Perfecto, bueno, Tiere, ¿qué opinas de estas palabras que acaba de advertir la señora Intendente de nuestra ciudad? Y bueno, feliz que venga al patio de nuestra casa, muy contenta, agradecida por la sorpresa que le hemos dado a Froilán, ella ha sido cómplice porque me ha ido, le he comentado que teníamos la oportunidad de tener material del Instituto de Musicología, pero queríamos hoy entregárselo, bueno, le comento a ella y me dice, bueno, habrá que poner una pantalla LED, me dice. Así que todos hemos vivido esa situación hermosa y agradecerle muchísimo el acompañamiento, el oído, el paño de lágrimas y las sonrisas, que cuando nos juntamos nos unen muchos lazos afectivos que nos van a unir para siempre, más allá de su lugar, que está en este momento circunstancialmente, pero la conozco y sé que ella ama de todo esto y sé de su pensamiento. Así que, y bueno, invitarlos mañana, los esperamos aquí para salir, porque estos proyectos colectivos, cuando se entrelazan con el Estado, provincial o municipal, van cargados de esperanza y de alegría, y poder recibir a tanta gente, nosotros solo pensamos que esta gente viene buscando a Santiago lo que no puede encontrar en otro lado, el abrazo fraterno y la sorpresa también del señor gobernador que nos ha llegado, estábamos en la puerta esperando la norma y baja él del lado, y dice, no, tengo que venir, dice, bueno, ha sido un escenario familiar, ha sido un escenario de recuerdos lindos y de sonreírnos con eso, así que muchas gracias y a ustedes también por estar siempre atentos a lo que hacemos nosotros. La verdad que es fantástico, pero mañana cómo continúan las actividades, Tere, porque la gente lo está viendo a través de nuestro canal y quiere saber cómo va, a qué hora es el desayuno, bueno, la vigila, ¿es toda la noche aquí? Sí, toda la noche, a las 4 de la mañana sí cortamos un nido, 20 bebidas, pero quedamos aquí a la espera, al compás para salir, a las 8 de la mañana el mate cocido y a las 9, 9 y media vamos a salir un ratito antes porque tenemos unos homenajes hermosos que hemos ido recreando con la dirección también de municipalidades, va a estar el obispo en la Belgrano y cuarto pasaje, que nosotros pensamos que la mamantula tiene que estar en los barrios, la mamantula tiene que ser del pueblo, no estar dentro de una iglesia, y más allá de creer o no, es una gran mujer que ha luchado en aquellos tiempos, es que vamos a reivindicar esa figura, como lo venimos haciendo, y bueno, y en el Hospital Independencia, un homenaje grande a la salud pública. Feliz, merecido homenaje. Merecido homenaje, y lo mejor va a ir también en Belgrano y Andes, ahí nos van a esperar estos dos ministerios, en donde reivindicamos el arte y la sabiduría popular. Muy bien, gracias. Bueno, señora Intendenta, los festejos están saliendo espectacular, ¿algo que quieras agregar o también decir lo que se viene en la agenda de sábado, domingo y durante la semana próxima? Bueno, la verdad que la concurrencia es importante, la participación es escuchar a la comunidad y acompañar estos movimientos, y la verdad que mañana pedirles a todos que tomen su bombo y salgan a caminar, a acompañar, las columnas van a salir aquí a las 9 y media de la mañana, y por supuesto decirles que el domingo, como es el Día del Amigo mañana, y saludo a todos los amigos, vamos a festejar el domingo 21 en la Plaza de Añoranza, el Día del Amigo, el lunes 22 vamos a tener la copa, la que se ha ganado hace pocos días, la que tocó Messi, la que tocó de María, así que los invitamos a todos en la esplanada de la municipalidad, y bueno, la intervención teatral urbana, la vigilia y el desfile y el festival, con eso vamos a cerrar una fiesta importante en estos 471 años. Fantástico, muchas gracias, señora Intendenta. Gracias a ustedes por difundir, por estar, por acompañar, es fundamental que de pronto la gente que no puede asistir pueda disfrutarlo también desde su casa. Exacto, muchas gracias a las dos, ahí estuvo Tere Castronuevo, la Intendenta de Ingeniería Norma Fuente. Querida Karina, se me dificulta el retorno directamente, le contamos a la gente que estuvo acá, el señor Gobernador, como también junto al jefe de ministro, el jefe de gabinete de ministro, el señor Elías Suárez, y bueno, y Peteco Carvajal en el escenario cantando un clásico de nuestro cancionero popular santiñeño, ahí junto al Gobernador Zamora, la Cámara de Noticiero 7 estuvo presente, y cerramos con esas imágenes, y ustedes disponen de estudio. Hasta luego.